Recibimos a nuestros próximos invitados, Oscar Martens, Mirta Crego, ellos son integrantes del Partido Socialista Local. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos a Informadísimas. Bien, muy bien, buenos días. Buenas tardes. Bueno, la iniciativa, vamos a contar un poquito la parte de la cocina de esto. Oscar se nos ha acercado días atrás y nos ha dicho, chicos, ¿quieren que hagamos un instructivo de cómo es utilizar, cómo sería el método electoral con la BUP? Así se la denomina, la Boleta Única de Papel, porque, bueno, el Partido Socialista, y sobre todo lo hablábamos recién en la pausa, en Santa Fe hace 12 años que tiene implementado este sistema. 12, 12 años. Hay otras provincias que ya también lo tienen implementado y, bueno, dijimos, ¿cómo no? Así que estén todos muy atentos porque esto va a ser bastante pedagógico. Práctico, bien práctico. Primero, a ver, Oscar, si querés hacer una introducción respecto a la Boleta Única y, bueno, ¿cuál ha sido también la experiencia, no? En Santa Fe, donde el Partido Socialista ha estado hace tanto tiempo. Sí, bueno, en general esto se implementó a través del Partido Socialista, como decíamos, hace 12 años. Y, bueno, no tuvo prácticamente... son 6 elecciones en 12 años. Y no tuvo prácticamente ninguno de los problemas, a los que por ahí, problemas que se plantean, que la gente no va a entender, que como todo cambio, ¿no? Tiene toda la resistencia de vida ahí por haber. Sí. ¿Y cuáles son los beneficios? Y te completo un poquito este concepto. Y tanto, digamos, Poder Ciudadano como Cipec, que son entidades que preservan el tema de la democracia, que trabajan en sí por cuidar los sistemas formales y todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la democracia, lo han aprobado muchísimas veces y han ido muchas veces a la Cámara de Diputados a decir por qué no lo aplican, es bueno. Bueno, digamos, tiene una valoración muy alta de esas entidades y también donde se aplica. De la población, todo el mundo está de acuerdo con el sistema. Claro. Y los beneficios, sí. Los beneficios, sí. Mirá, yo tengo... no tengo acá, pero no la puedo pasar, pero tengo mi camioneta en la última elección llena hasta arriba de boletas. Cuatrocientos y pico de kilos que fueron a parar a la basura después de haber repartido. Solamente... imaginate que son toneladas y toneladas... imaginate lo que puede ser en el conurbano. Son toneladas y toneladas de papel que van a parar muchísimo lo que se gasta. Claro. Además de que en algunas mesas por ahí el que no tiene fiscal puede faltar los partidos más chicos, puede faltarles boletas... Es la segunda, sí. ...que no se reponen, digo, todas estas cuestiones que sabemos que suceden. El costo, por ejemplo, de la impresión de la boleta es... el presidente de mesa tiene, eso ya pasa, es parte de la explicación, pero parte de la ventaja que tiene, tiene una boleta como esta, la voy mostrando... A ver, le contamos a la gente de la radio que tenemos aquí un ejemplo de boleta única de papel. Esta es la boleta que puede tener este tamaño, de acá va a correr mucho... Claro, depende de la cantidad de candidatos. Después, claro, bueno, después hago unas explicaciones más, digamos, específicas de la boleta. Pero en general, la ventaja que tiene es, la primera que dije, que no se imprimen, que se imprimen los tiene el presidente de mesa. Hay 350 personas, el presidente de mesa tiene 350 boletas. Claro. Viene la persona, le entrega la boleta, no precisa cuarto oscuro, no precisa sobre, porque esto se dobla así, después que se entrega, se le hacen las cruces, se dobla así. Sí, no, cuarto oscuro sí precisa, digamos. No, no. No, pero a alguien que le da la boleta... No, le da la boleta y hay un pupitre ahí donde va y hace las cruces, como en el banco, ¿viste? A ver, Mirta, ¿cómo nos comentás? En vez de ser cuarto oscuro, sería una mesa aparte, que nadie lo vea. Sí. O sea, puede ser cuarto oscuro. Con una cortina, por ejemplo. Claro. O sea, cuarto oscuro es una modalidad. Para que el voto sea secreto, más vale. Sí, tiene que seguir siendo secreto. O sea, el voto sigue siendo secreto con la boleta única de papel. A ver, imaginemos, Mirta, que vos sos la que va a votar. Bueno, ¿hacemos el acting? Pasa por ahí. Claro, porque nos vamos a encontrar con una boleta que tiene casilleros y tiene fotos también en algunos casos, de las fotos de los candidatos. A ver, mostrala. Otra vez la muestro, si querés. Claro, sí, por favor. Tiene las caras. Después la mostramos cuando estén las cruces hechas. Ahí está, ahí la estamos viendo. Y tiene las caras y la... Bien, y tiene un lugar con un casillero que es para, bueno, elegir precisamente al candidato que yo quiero. En cada... Exactamente. Elige el primer candidato de la lista. O sea, en el caso de Presidente, es Presidente y Vice. Bien. Y está la foto de la... Está la foto para que no... De primer candidato. Y así sucesivamente. Gobernador, Vicegobernador, Diputados Nacionales, Diputados Provinciales. Y Concejal. Y Senadores o Diputados, según lo que toque en el momento. Y también depende de cuándo caigan no las elecciones, porque muchas veces las provinciales están... Claro. Bueno, eso, si pasa eso, es un cuerpo menos que vos. O sea, se divide en cuerpos esto, eso no... Bueno, es más simple todavía. Ajá. Pero, bueno, lo ideal sería que se haga una. Y que una de las ventajas también que me preguntabas vos es que sea nacional. Porque, ¿qué ha pasado? Cuando hay otro sistema, como en Salta, como en Córdoba, en Santa Fe, y tienen una elección local a la vez, están votando con los dos sistemas. Por lo cual se hace un lío bárbaro. Es necesario que esto sea un sistema nacional. Por eso es que está en el Congreso Nacional. Y por eso tiene que ser un sistema nacional. Así que, bueno, si querés, hacemos... Hacemos el... Yo entrego, como si fuese a votar, sigo, entrego la... Yo te busco acá. Claro. El documento. Mirta, es la electora, viene, trae el documento. O sea, el presidente de mesa, los que estén allí van a hacer lo mismo. El presidente de mesa me entrega la boleta. Sí. Y yo se hago aparte. Bien. Donde voy a hacer las cruces. Claro. De lo que yo voy a votar y del partido que voy a votar y a quién voy a votar. Perfecto. ¿Qué pasa si te olvidás de votar a alguien? Queda en blanco. Queda en blanco. Queda en blanco. ¿Y qué pasa si votar... O se puede votar en blanco, si no se puede votar. Claro. Y si te equivocaste y pusiste dos presidentes. Es como en la otra elección. Se anula el voto. Se anula el voto. Esa categoría solamente. O sea, bueno, ahí hay algo que no debemos dejar pasar. Hay que estar muy atentos a aquellos que también deseamos, bueno, no sé, sean cortos de vista, tenés que llevar. Los anteojos, estar muy pendientes de ubicar bien a candidato y hacer una marca, digamos. Esa sería la contra. La mente tiene las fotos, ¿viste? Todas las fotos. Claro. Es muy difícil que... Esta es chica, tal vez... Yo en mi caso voy a votar todo el partido rojo. Ajá. A ver, bien. Hay razones. Bien. Bien, con los tiempos televisivos va. Va. Bien. Y voy a votar todos al mismo, a la misma... La misma línea. La misma línea. Perfecto. Entonces... Ahora, mostramos en cámara. Ahora, mostrara la cámara. Mostramos en cámara. Claro. El voto secreto. Ahora lo vamos a mostrar para que se aprienda. Se alcanza a ver la cruz, no sé si se alcanzará. Por supuesto, uno sale detrás de esa cortinita o del lugar donde le den para marcar y no tiene que mostrar su boleta, sino que ahora estamos viendo, le comentábamos a la gente de la radio, bueno, que esta boleta, los casilleros ya tienen las cruces. A ver, ¿se alcanza a ver las cruces? Sí, 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 sí. ¿Se ve, sí? Se alcanza a ver perfecto. Las cruces votó todo, la misma línea. Bien. La dobla, se dobla, bien. Y se ponen directamente en la urna. Ahí está, no se va. Ahí está, ahí está. Muy bien. Ese es el mismo procedimiento. No va en sobre la boleta. No va en sobre porque el doblarse no se ve. Se puede, si querés, se puede hacer firmar por los fiscales porque tiene bordes para que lo firmen los fiscales. Claro, eso te iba a preguntar porque el sobre, recordemos, está firmado, sellado y, bueno, es una constancia de que esa boleta genuina que alguien fue a votar allí. ¿Y qué pasa, Ocar, a la hora del recuento? ¿Es más fácil que la entrega? Es más rápido. Es más rápido. Es más rápido. Primero no hay que romper sobres. Directamente se abre la, se va abriendo la boleta y se va contando. Claro. Es mucho más fácil. Y después tenés, tenés, esa es una gran ventaja. Sí. Y, digamos, bueno, esa es la principal, ¿no? Evitar el sobre. Pero después también, como se escanean ahora, se hace muy rápido esto. Muy rápido, pero muy, muy rápido. Ajá. Otra cosa, el presidente tiene... Ah, ¿se escanea después para acabar el recuento? Sí, sí, no, no. Se escanean, digamos, los... Pero se puede tener escaneado el total de las boletas, si se quiere. Ah. Pero eso es para los correos y demás. Es mucho más rápido. Otra cosa, el presidente de mesa, el que está en la mesa, supongamos que hay 350 electores, tiene 350, van a votar 300, el presidente tiene la obligación de devolver las 50 que sobran. Mira que queda clarísimo lo que... Claro. Y también esto, a ver, uno entiende que ayuda mucho a los partidos más chicos, no se necesita tantos fiscales controlando... Por eso decía, digo, a veces no tienen fiscales, no están las boletas en sus mesas, si alguien quería votar y no. Claro, claro, bueno. Yo lo que creo, sumar como concepto es que quienes ofrecen resistencia en general, bueno, uno tendría que escuchar, ¿no? Argumentos, pero los argumentos que no... La vicepresidente Cristina Kirchner no está de acuerdo. No está de acuerdo realmente, yo te diría más, no está de acuerdo en todas sus variantes el Partido Justicialista, nunca estuvo de acuerdo. Ajá, ¿qué crees que es esto, Oscar? No, bueno, yo ahí en lo conceptual no voy a entrar, pero creo que, bueno, le ha dado resultados, sobre todo en el conurbano, y eso le ha dado resultados tener esa boleta, ¿por qué? Por el reparto, porque los demás no llegan. O sea que la boleta única, podríamos decir, es una boleta antifraude. Sí, yo, sí, no es antifraude. Más que el fraude en sí, porque fraude, fraude no hay. El problema se presenta antes, en el reparto, en, digamos... En el regalo con la boleta. En el regalo con la boleta, en la boleta que el partido, como bien dijiste vos, un partido más chico que fue, y le sacaron todas las boletas. Llegó a la gente a votar y ese partido no tiene boleta. Acá no pasa nada, pero en el conurbano es un problema. Porque cuando llegaste al presidente, que tal, y bueno, y no tenés un fiscal que te reponga, bueno, justamente. No sé, de hecho, que los argumentos para oponerse los tiene que poner la gente del justicialismo, no los voy a poner yo. Yo les digo los que tenemos a favor. Pero, por ejemplo, los argumentos que escuché, y que ya escuché repetidas veces, es que la gente no va a entender, subestimar a la gente que es burra, que no entiende, o que la gente... No es cierto. Es muy simple, ¿no? Como para no entenderlo. En Brasil se votan, no sé, 120, 150 millones de personas y votan con un sistema que no es este, pero es electrónico. Sí. Y votan perfectamente analfabetos. ¿Hay algún criterio, digamos, a la hora, por ejemplo, que basamos este sistema, ¿hay algún criterio a la hora de colocar a los candidatos, digamos, no sé, poner a la mitad algún partido, la parte superior, abajo, ¿tiene que ver con la cantidad de votos que tuvo la elección anterior o no? No, generalmente se ponen por el número de boleta, por el número que están diciendo, 500, 501... O sea, más fácil de encontrar, entonces, tiene un orden. Sí, sí, tiene un orden, sí. No, eso es bueno, pero eso también es la otra boleta. Lo único que no hay cuarto oscuro y no vas y te encontrás con esa catarata de boletas que tenés en una elección, sino que las tenés acá en él. Y después la difusión se puede hacer, porque por ahí una de las cosas es también, no va a tener, ¿y cómo haces para conocer todos los candidatos, la difusión? En realidad la difusión, hay un millón de formas de tener la difusión y además se podía, el Estado ahí tendría que trabajar, digamos, la justicia electoral tendría que trabajar para que la difusión sea pareja, de manera de tener páginas oficiales con todos los candidatos. Claro. O en Tandil te cargas y pones las carteleras, pones todos los candidatos, pones carteleras en las plazas. Bueno, cuando uno pone la boleta también, no conoces. Por eso. Por lo que ya se conoce primero. Claro. ¿Cómo es el tema de esto, de la lista sábana, de la cantidad de candidatos? Porque figuran en esa boleta, no están, se votan solo las cabezas de serie, ¿cómo es eso? Se vota toda, porque la lista dice ahí, dice, está la cara de fulano de tal, y quién nos acompaña, dice, en la boleta. ¿Y quién lo acompaña? Porque está solamente la cara, el nombre y la cara de la que cabeza la lista. El resto hay que hacerlo conocer por todos los medios, pero digamos, es lo mismo que decía recién ella. Y digo, eso es que hacían muchos candidatos que se ponían en muchas listas, ¿no? Con muchas listas, ¿se puede hacer eso también? No, ¿cómo candidato? Una sola persona no podía en muchas listas. No, pero sí, en las PASO se ponían en varias. ¿En las PASO? ¿Un mismo candidato? No. No, 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 no. Ahí no. A ver, creo que la idea no es esa. No, pero, espera, ya me voy a organizar en mi cabeza. Cuando se agrupaban con distintos partidos. En realidad, hoy no hay partidos. Hoy todas las últimas elecciones son frentes. Por ejemplo, en la última elección, el justicialismo presentó 13 partidos en la boleta. 13 partidos. Es un frente con 13 partidos. Claro, claro. Cambiemos la noche y el espacio nuestro le damos 3. Sí. O sea, no hay más partidos, hay frentes. Hay frentes. Pero igual, lo que se inscribe es el frente, tiene un número, tiene un orden, eso no cambia nada. Porque representa al conjunto. Está bien. No cambia nada. ¿Cómo está, Oscar? Salimos de la boleta y preguntarles a ustedes, ¿cómo está el Partido Socialista hoy acá en Tandil? ¿Piensan ser una nueva opción para 2023? ¿En qué están trabajando? Estamos trabajando en algunos temas puntuales de un partido, digamos, de pequeñas dimensiones, que va haciendo lo que va pudiendo, con nuestro local abierto siempre, permanente, contacto con 400 afiliados que tenemos, en Sarmiento y Santa Marina casi. Y ahí funcionamos y funcionaremos y estaremos en el 23. Y bueno, no, va a pasar mucha agua bajo el puente porque todavía no sabemos cómo se van a establecer los frentes. O sea, opinar sobre nuestro lugar es otra cosa. Claro, bueno, pero por lo menos, digo, la intención está. Estamos trabajando, estamos trabajando, vamos a tener unos talleres, ahora tenemos algún tipo de cosas que vamos a hacer en ese lugar, los estamos empezando ahora para el invierno. Bueno, y trabajamos en, bueno, como este tema, ¿no? En otros. Claro, ¿la idea es unirse a lo mejor para alguna próxima elección con algún otro partido o no? Sí, probablemente vamos más hacia ese camino, supongo. Pero bueno, yo tengo un poco más de información porque yo integro la conducción provincial del partido y bueno, estamos debatiendo justamente eso. ¿Con quién? En cantidad de distritos es la tercera fuerza, o sea, junto con el PRO, que tiene, creo que el PRO tiene algunas menos. Todavía que, pero digamos, el justicialismo, el radicalismo y el socialismo tiene presencia en muchas provincias del país. Dos diputados nacionales, una presidenta mujer que es Mónica Feij, ex intendente de Rosario. Bueno, y con ella cada tanto tenemos algún encuentro. Muy bien. Oscar, Mirta, les queremos agradecer muchísimo por haberse acercado y al piso de Enformadísimas y traernos esta cuestión, claro, casi pedagógica, de ver cómo tendríamos que hacer para votar con boleta única. Debate que a esta hora está en comisión de diputados junto con Ley de Alquileres, pero bueno, boleta única está ahí. En caso que sea aprobado. Claro, claro, por supuesto. Algo que le queríamos agregar, si por ahí las escuelas o alguna escuela secundaria o eso quieren que nosotros vayamos a explicar a sus alumnos que ya están en edad de votar, encantado lo hacemos a partir de julio. Si quieren, se les dejo un número de teléfono. ¿Cómo no? Que se comuniquen conmigo y nosotros les damos una charla. Deciros el número. Una charla, vamos a la escuela y vamos a la charla. Deciros el número, así lo compartimos. 154, 66, 78, 57. Perdón, 154, 66, 78, 57. Perfecto. Estamos en contacto con algunas profesoras de historias y también de formación ciudadana ya nos han contactado. Pero bueno. Muy bien. Así como hicimos acá para conocer en vivo, sacarnos dudas, porque claro, por estos días, como bien dice Andrea, está tratando en este momento, uno escucha, escucha de un lado, escucha del otro, pero bueno, para saber un poquito más y poder opinar. Está en comisión, tiene que pasar al recinto, tiene que lograr dictamen de comisión para ir al recinto. Hay una puja, por supuesto, entre oficiales y discusión. En diputados sale, después veremos. Después veremos. Es lo que hay hasta ahora como dato. Claro. Oscar, Marte, Mirta, Greco, muchísimas gracias. No, no. Gracias a ustedes. Gracias. Siempre tan generoso. Gracias. Muy amables.